This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Que onda raza como estan? Yo soy el PrimoAzul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA V Modo Online De como conseguir bastante RP y subir el nivel rapidamente Para esto, aqui en la parte de abajo en la descripcion de este video Les voy a dejar dos links, uno para la Playstation 3 y uno para el Xbox 360 Si tu eres obviamente de una de esas dos consolas, bueno vas a poder agregar lo que es esta partida de Social Club Y bueno, si en este momento te encuentras adentro de lo que es tu GTA V Vas a tener que salir de lo que es el modo GTA Online y bueno volverte a meter para que los cambios se efectúen Ya que nos encontremos en lo que es la carrera, pues bueno lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo Simplemente ir a poner la hora del día, mañana el clima despejado, nos vamos a confirmar configuración Vamos a ir a invitar a un amigo pues el cual obviamente nos ayude a hacer lo que es esta carrera de captura O captura como lo quieran llamar ustedes Y bueno le ponemos jugar, ok, salta otro menú y bueno solamente le ponen listo para jugar Empezara lo que es pues obviamente esta captura Y bueno vamos a ir a recoger los maletinos los cuales se encuentran en el piso Y bueno los vamos a ir a entregar en el círculo color azul, ok Y bueno cada vez que agarras uno te dan entre 25 y 50 puntos Cada vez que lo entregan te dan 100 a 200 puntos Más o menos vas a agarrar unos 2500 puntos, 2000 pues obviamente haciendo lo que son estas misiones Así que la puedes estar repitiendo todas las veces que tu quieras hasta que logres subir el nivel que tu quieres Obviamente entre más bajo seas pues vas a agarrar un nivel más o menos Pero bueno espero que les haya gustado y que les sirva muchísimo Me han estado pidiendo mucho lo que son estas capturas así que espero que les haya servido Recuerden darle like a este video para más videos como estos Vamos a ver si llegamos a los 300 likes Recuerden suscribirse a las redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo Al igual que al video para más, al video no, al canal Para más cosas como estas No yo soy Primo Azul, nos vemos en la próxima Voy Que onda rosa como están, yo soy Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de Gita 5 Modo Online De como hacer rappel señores Las personas que no saben que es esto Bueno es cuando te subes a algún helicóptero Y bueno si empiezas a bajar por una cuerda O en alguna montaña o algo así Entonces que es lo que tenemos que hacer